Sí, sí, bueno, primero Dios, primeramente darle gracias a Dios, venimos a ganar acá en una cancha difícil, con un equipo muy bueno y bueno, esto nos da mucha confianza, creo que siempre que jugamos esto a clase de partido, Olimpia muestra la casta que tiene. ¿Y qué significa para ustedes de tenerle, regresar a Honduras con una ventaja de dos goles de visita? Esa era la mentalidad de nosotros, desde que salimos de Honduras, venir a sacar la victoria acá, y bueno, gracias a Dios lo pudimos lograr, ahora vamos a Honduras, vamos a trabajar y después pensar en el siguiente partido. Y un final, pero ¿qué final de partido? Entonces, ¿cuáles son tus comentarios de ese final de partido? Un partido difícil, como les digo, al final ellos se fueron a querer empatar el partido, estaba en su casa, pero gracias a Dios nosotros pudimos estar bien parados y lo pudimos contener.